Bien, querido niño Dios. Dios te... No, 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 te pido no porque ya estoy muy grande para eso y pues no estamos aquí para pedir, estamos aquí para hacer un balance. Querido niño Dios, no. Querido 20-20. No, no te pido nada, no te pido nada porque aparece como cualquier cosa. Es mejor aclarar, mejor aclarar que cualquier cosa. Te escribo para reconocer lo que hicimos y dejarte ir. Vete, vete. Para muchos, este año fue el más largo. Para el mundo entero, para el mundo entero, este fue el más extraño de todos, sí. Para Colombia, además de todo eso, fue el año de la inducción a la verdad. Porque la verdad, la verdad todavía no ha llegado. Para despedirte con toda, quiero valorar, valorar, pero valorar todo. Sí, valorar todo lo que se puede sanar al conocer y reconocer lo que nos ha pasado. Sí, todavía nos falta mucho. Esto hasta ahora es como un abre bocas, como el principio. Pues nada tiene que ver con lo que viene ahora que es la entrega del informe final. ¡Ay, sí! ¿Será que estamos preparados para eso? Ay, yo no sé. Yo creo que sí, porque si nos paramos frente al espejo es porque ya podemos ser valientes, ¿no? Sí. Sí, 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 no, con toda. Que se venga el informe final. Que se venga, aquí estamos preparados. Pero, ¿y usted está preparado para seguir mirándose al espejo? Estos son nuestros titulares. Empezamos con la embajadora de la Unión Europea en Colombia, Patricia Jombart, poniendo la cara por Fátima Muriel, lideresa de la Alianza de Mujeres Tejedoras de Vida del Putumayo. Seguimos avanzando camino al informe. ¿Qué tan lejos hemos llegado hasta ahora? Desde Cartagena nos llega un bullerengue como carta de duelo. Y finalmente, Pacho de Ruh habla con la periodista Camila Zuluaga y el empresario y columnista Thierry Weiss. El hashtag de hoy, numeral verdades 2020. Bueno, aquí estamos de nuevo. Una terapia llamada Frente al Espejo. ¡Qué maravilla! Aquí estamos todos. Perfecto. Entonces, arrancamos por saludar a toda la gente que nos ve en las regiones. Yo soy Santiago Alarcón. No sé si me reconocen. Ay, que este es el de... Sí, ese soy yo. Y hoy vengo a hacer una lista detallada de los beneficios que hemos obtenido de esta innovadora tecnología que les mostré a ustedes este año, llamada Espejo. La terapia ha estado intensa, yo lo sé, pero aún no hemos terminado. Nos falta todavía un montón, ¿cierto? Pero para seguir con ganas, es bueno revisar todo lo que hemos ganado. Por eso, agarren su celular, pónganlo en su mano y empiece a tuitear. Empiece a retuitear y empiece a escribir con nuestro hashtag, numeral verdades 2020. Y cuéntenos, después de ver el programa, ¿qué descubrió? ¿Sí? ¿Se siente responsable de algo? Por ejemplo, con el trabajo de muchas organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres en relación al conflicto, pasa exactamente lo mismo. Hoy la embajadora de la Unión Europea en Colombia, Patricia John Barth, viene a poner la cara por Fátima Muriel, que hace parte de esta alianza de mujeres en El Puto Mayo. Soy Patricia John Barth, la embajadora de la Unión Europea en Colombia, y pongo la cara por Fátima Muriel. Ella es una de las lideresas de las mujeres tejedoras de vida del Puto Mayo. Las mujeres vamos a transformar el territorio. Le vamos a apostar a la paz. Para mí, ellas son sinónimo de resiliencia. Son mujeres berracas que han sido víctimas de las violencias, de la guerra, de los feminicidios, y por todo ello están comprometidas con la construcción de paz. Nosotras, las mujeres vivían en ese momento, empezamos haciendo el recorrido de la esperanza. Fue realmente impresionante para mí ver en sus ojos su capacidad de perdonar, un perdón sincero, capaz de dejar salir todo ese dolor que han vivido, y dedicar sus esfuerzos a trabajar por las mujeres, a defender la vida, a reconstruir el tejido roto, permitirse soñar con un país sin violencia, y como dice su campaña, no están solas. Aquí seguimos, parados frente al espejo, tratando de revisar qué es eso que hemos visto. Si ha valido la pena aguantar sin parpadear y mirarnos, pararnos frente al espejo. Si hemos quedado con ganas de reír o de llorar, o no sé, ustedes compartan, a ver cuál ha sido esa revelación que los impactó en este 2020. Sí, compartan con nuestro numeral Verdades 2020. Yo sé que casi todo tiene que ver con la pandemia, pero, hombre, estoy seguro que las verdades que ha revelado nuestra realidad superan al COVID. Sí, numeral Verdades 2020. Santiago, como presentador, es un gran actor. ¿Eso qué es? ¿Le estoy haciendo bien o está haciendo mal? Numeral Verdades 2020. Nadie ganó la guerra. Nueve millones de víctimas es lo único que hemos ganado. Eso es verdad. Eso quiere decir que, en ese momento uno podría decir que uno de cada cinco colombianos ha sido víctima del conflicto. O sea que si no hacemos nada, si no trabajamos por la no repetición, dentro de poco vamos a decir uno de cada cuatro, y luego uno de cada dos, uno de cada tres, y hasta que estemos este con este, el otro con el otro. Es decir, todos. Todos siendo... No, esperen. Es que son muchas las víctimas. Son muchas. Tanto que la Comisión de la Verdad desarrolló un sistema de recolección y procesamiento de testimonios para tratar de entender qué es lo que nos ha pasado durante esos 50 años de conflicto armado. Soy Carolina Montoya, documentadora. Mi trabajo es, como todos en la Comisión, ir a esos territorios en donde ha pasado la guerra, a escuchar esas experiencias que han tenido las personas, las comunidades, y que Colombia hoy en día todavía no conoce, sobre todo en la región de la Orinoquía, y este sur de Colombia que es tan desconocido todavía para todos y todas. Realmente entender lo que pasó en el conflicto armado a partir de la voz de las víctimas, los responsables y las personas que han sido testigas o testigos de la violencia, es lo que nos permite una comprensión amplia de lo que ha pasado en el marco del conflicto armado. Cada vez que vamos a hacer una entrevista, yo creo que lo más importante es tener la claridad absoluta de que aquello que vamos a hacer, aquel diálogo que vamos a establecer y la escucha que se va a realizar, pues va a ser una escucha atenta, una escucha profunda, y que eso justamente que vamos a hacer es lo más importante que podríamos estar haciendo en este momento en nuestras vidas. Estamos dispuestas a la escucha profunda, a la escucha abierta, y eso yo creo que es lo que nos mueve y es como, es lo que pensamos siempre cada vez que vamos a los territorios. Las víctimas del país están en todas las regiones, muchas de ellas viven en las veredas, en las montañas, en los ríos, y la comisión tiene la obligación y la responsabilidad de escucharlas a ellas. Pero además tenemos la responsabilidad, y así lo dice el acuerdo de paz y el decreto que crea la comisión, de comprender las diferencias que existieron en el desarrollo del conflicto armado en las regiones del país. Cuando hacemos recorrido, nos preparamos con la claridad de que ese es nuestro aporte al esclarecimiento de la verdad, ese es nuestro aporte al proceso de paz, y que justamente, aunque a veces nos gane el cansancio, nos enfermemos por el camino, doremos más de ocho horas y mucho más para llegar a un lugar, pues nunca será más grande al dolor, a la lucha y sobre todo a la resistencia que ha tenido la gente que ha vivido en esos territorios en el marco del conflicto. La mayoría de los testimonios que estamos recogiendo son de víctimas, a la fecha llevamos 10.600 testimonios, más o menos, y en total hemos escuchado más de 20.000 personas, porque algunos testimonios son colectivos. En los territorios hay verdades de los pueblos indígenas, hay una verdad campesina, hay una verdad desde las víctimas, hay una verdad desde los actores armados, y únicamente desde la escucha abierta, desde la escucha sin juicios, desde la posibilidad humana de acercarnos, es que podemos encontrar explicaciones sobre el conflicto armado en esos territorios. En la medida en que el país entienda lo que le ha pasado durante estas décadas de violencia, es la posibilidad que tenemos de poder pararla entendiendo cuáles son lo que nosotros llamamos los patrones de repetición. Hay una deuda de sentir y de tratar desde una humanidad profunda a las otras personas. Tenemos que saber qué pasó, cómo pasó, y quién se benefició de todo esto para lograr que las cosas que han sucedido no vuelvan a repetirse. Está para recrearnos en el dolor, sino para poder identificarlos y los conductores del conflicto que hacen que se recicle y podamos a partir de esas recomendaciones como sociedad y como Estado parar la violencia y tomar todas las decisiones y medidas que sean necesarias para que no tengamos más violencia en el país. ¿Ustedes se imaginan el reflejo de país que nos va a entregar ese relato que nace a través de escuchar y contrastar los testimonios de las víctimas, los responsables y los testigos de lo que nos pasó? ¿Estamos preparados para ver eso? No sé. Aquí nos estamos preparando, pero eso hay que reforzarlo porque la cosa no está fácil. No. Yo por lo menos, por lo menos, yo escribo un libro por cada reflejo de la verdad que he descubierto aquí parándome frente al espejo. Por ejemplo, hay un libro que estoy escribiendo que se llama La verdad es un derecho de las víctimas. Hay otro también que estoy escribiendo que es más como en la onda de autoayuda que se llama La verdad sana. Hay otro también que está por ahí en el tema de la religión. Ese se llama La verdad nos hará libres. Ah, no, espere. Hay otro también que estoy escribiendo que ya comencé a escribir lo que es sobre redes sociales y se llama La verdad está por escribirse. Hola, hablando de escribirse porque no nos escriben, porque no comentan, porque no retuitean, porque no dan like, ¿cierto? Porque no hacen parte de esta comunidad. Yo voy a poner mi verdad de una vez. Ah, sí, no nos pongamos con eso. Numeral Verdades 2020. ¿Qué? No, tampoco puedo decir todo el tiempo lo que yo escribo. No. Vayan, vayan a mirar qué fue lo que escribí. No, mentiras. No, espere. Espere un momentico. Tómense tres minutos. ¿Sí? Súbanle el volumen al televisor, celular, computador, donde estén. Y acomódense para escuchar los tambores y los cantos con los que Seferina Banquez, que es una reina del bullerengue en María la Baja, le hace duelo al día en que su comunidad fue desplazada de Huamanga, obligándola a instalarse en Cartagena. Y desde allí nos envía este bullerengue. ¡Adiós, adiós, mamá! ¡Cómo yo soy desplazada! ¡Adiós, adiós, mamá! ¡Yo salí de la montaña! ¡Adiós, adiós, mamá! ¡Que nos muestres desplazada! ¡Adiós, adiós, mamá! ¡Como yo soy de la montaña! ¡Adiós, adiós, mamá! ¡Yo cuento no si lo veo! Yo me salí de mi finca y me desplacé porque estaban matando múltiples, sobre todo en el campo. Porque en el campo la violencia estaba más fuerte que en las ciudades. Y entonces me tuve que ir y dejé perder mis animales y todo eso porque yo no me sabía cuándo los llevaba si yo tenía que venir para el pueblo. Y eso lo dejamos abandonado. Duró siete años y mi finca duró siete años abandonada. ¡Adiós, adiós, mamá! ¡Adiós, adiós, mamá! ¡Adiós, adiós, mamá! ¡Adiós, mamá! ¡Adiós, mamá! El conflicto a mí me dio mucho sufrimiento en vez de que hubieron tantos muertos para decirle que yo sufrí más porque en esos tiempos que había de la violencia estaba mi hijo el último prestando el servicio. Y yo no dormía, no veía radio, no veía por la televisión porque cuando ya no mataron 10, 15 soldados ya yo no dormía ni comía porque mi hijo estaba en el ejército. Yo como desplazada que soy voté por el sí. Si ganaba el sí, ya no iba a haber más violencia en Colombia. ¡Adiós, adiós, mamá! ¡Hola, doctora! ¡Adiós, adiós, mamá! ¡Adiós, adiós, mamá! ¡Qué pasa, vine, papi! ¡Adiós, adiós, mamá! ¡Adiós, adiós, mamá! ¡Venotar a la cocina! ¡Adiós, adiós, mamá! ¡Adiós, adiós, mamá! ¡Dios, adiós, mamá! ¡Dios, adiós, mamá! No ganó el sí, si no es bueno, yo eso me dio bastante duro. Entonces, en la noche, cuando recordé, se me dio proceso de composición, salí de la montaña. ¡Adiós, adiós, mamá! ¡Adiós, adiós, mamá! ¡Cantaron a mi sobrino! ¡Adiós, adiós, mamá! ¡O Colombia o Colombia! ¡Adiós, mamá! Cuando yo comencé a cantar un yeren y a hacer composiciones, mi vida fue cambiando. Mi vida fue cambiando. Porque la música es lo... Una persona puede estar muy dolida, pero la música siempre lo hace olvidar. Olvidar las cosas que pasan. Entonces, yo fui ahí, sobreviviendo ahí, y rogándole a Dios todos los días que se cumpla la paz para uno poder vivir tranquilo. ¡Adiós, adiós, mamá! 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 Bueno, yo le pido a Dios y a los gobernadores que traten de lograr la paz para así nosotros, los campesinos, vivir tranquilos. Así como va, no se lo logra nunca. ¡Adiós, adiós, mamá! ¡Adiós, adiós, mamá! ¡Adiós, adiós, mamá! ¡Viva Colombia! Bueno, aquí seguimos, Parador Frente al Espejo. Oiga, de verdad, muchas gracias por mostrarnos los reflejos de este año, por seguir participando en esta conversación con nuestro numeral Verdades 2020. Ojo lo que voy a decir. Si hay algo de lo que sí me he dado cuenta, es que nos hacía falta contarnos un par de verdades. ¡Uh! Por supuesto que sí. Sí, sí. Ahora los dejo con algo muy importante, algo inspirador, las reflexiones que son las de verdad, las de Pacho de Roo. Hoy los invitados evalúan qué tan preparada está Colombia para decir y oír la verdad de lo que nos pasó como sociedad en 50 años de conflicto. Los dejo con la periodista Camila Zuluaga y el empresario y columnista Thierry Weiss en Charlas con Pacho. Camila y Thierry, yo quiero agradecerles inmensamente que hayan querido estar con nosotros en la Comisión de la Verdad. He visto que ustedes tienen como en el horizonte, que tienen como en el radar, como solemos decir, el futuro de lo que le tiene que pasar a este país en el proceso de paz. Pero cómo manejar esa verdad que no quiere crear incentivos para las venganzas y las rupturas, que ya son muchas. Pienso que la tarea que tiene la Comisión de la Verdad es titánica, porque hay un sector político del país, Thierry, de pronto tú eres más cercano o lo conoces mejor que incluso no estaría dispuesto a aceptar la verdad que venga desde la Comisión de la Verdad. Porque desde un principio incluso cuestionó su origen, porque seguramente la Comisión de la Verdad va a cambiar las narrativas que hemos tenido históricamente en el país, en donde no hay un solo verdugo, sino que son muchos. Y en este conflicto somos todos responsables, no solo un sector. La verdad tiene que conocerse. O sea, acéptenlos todo el mundo o no. Pero a mí me parece que no debemos olvidar que el propósito principal de este proceso, en mi opinión, pues, es que la verdad es lo que más puede sanar las heridas que quedaron en las víctimas directas del conflicto. Añadiría una sola cosa. Yo tengo un problema con esa narrativa de que todos somos culpables o de que la sociedad es culpable. Entiendo lo que quieres decir con eso, Camila. Me parece que estuvo revuelto muchos distintos estamentos de la sociedad colombiana. Sin embargo, también se puede convertir en una manera como de excusar todo. Es decir, si lo llevamos al punto extremo de decir esto es culpa de la sociedad, caemos también en una especie de relativización de la responsabilidad en la que termina siendo pues no culpa de nadie. A mí me parece que en los procesos de búsqueda de verdad sí es importante que se individualicen algunas cosas. Uno podría decir hay una responsabilidad en todos los niveles de la sociedad, pero no todos son culpables. Es muy distinta la responsabilidad de un frente guerrillero o la responsabilidad de un bloque paramilitar o la responsabilidad de unos soldados que cometieron falsos positivos a la responsabilidad que puede tener una persona en el Congreso, a la responsabilidad que puede tener un empresario. Son responsabilidades muy diferenciadas. Pero también uno podría preguntarse si no hay también una responsabilidad por aquello que se llama por omisión. Yo sí creo, Tierra y que aquí todos, todos, tenemos incluso la gente más joven y es la indiferencia simplemente hace ya que usted sea responsable. En un país en donde pasan muchísimas cosas, no solo en términos de conflicto, sino en términos de situaciones sociales que viven ciudadanos, compatriotas nuestros, en donde incluso desde las ciudades a veces nos olvidamos desde el privilegio. La mejor manera como yo entiendo que tenemos responsabilidad por las cosas malas que han pasado es entendiendo que también nos beneficiamos de cosas buenas que han pasado. Todos llegamos al mundo y recibimos una serie de ventajas que nosotros no construimos. Instituciones, universidades, productos periódicos, medios de comunicación, etcétera. Una interpelación. Eso que dices, si no nos vamos a poner filosóficos, pero claro, y es un gran debate de hasta cuándo llega la responsabilidad. Lo que está pasando en el Cauca, incluso con los indígenas derribando estatuas o lo que pasa con los afroamericanos en los Estados Unidos, es que asumen y le dicen a esa población que ha sido históricamente privilegiada, oiga, sí, tal vez usted hoy no hizo algo, pero su linaje sí tuvo una responsabilidad. Pues básicamente porque alguien tiene que responder y asumir una responsabilidad, que asumir una responsabilidad tampoco es que esté mal, sino es hacer correctivos a lo que ha venido pasando históricamente. Una manera de salir de esa encrucijada muy como académica y muy filosófica me parece a mí que es empezar a pensar en cómo asumimos responsabilidades colectivas hacia el futuro. Yo creo que psicológicamente también vamos a tener que entender que muchas de estas verdades, justamente por lo difíciles que son de aceptar para la sociedad, el proceso de asimilación no va a ser tan veloz ni va a ser tan rápido incluso como el proceso de contarlas. Efectivamente, nosotros tenemos claro en la comisión que es necesario acolchonar esas verdades, preparar a la gente para que las verdades sean recibidas y sobre todo con particular cuidado preparar a las víctimas. Pero ¿cómo hacemos para que esa verdad sea de tal manera recibida que se produzca? Es una conmoción positiva. Yo sí creo que es muy importante encontrar aliados en las víctimas y durante el proceso de paz lo vivimos. Lo vivimos como había un grupo de víctimas que decía yo sí le apuesto al proceso de paz y creo que hay que sanar y hay que perdonar. Y algo que nos sorprendió yo creo que a muchos en el país enormemente fue incluso la columna de Germán Vargas respondiéndole a Timochenko en el tiempo. Eso tiene una fuerza moral que no tiene nadie. El punto sabio es ver cómo colocarlo, no quedarnos callados. La dificultad de decir la verdad es muy grande y esto el país se parece mucho y esto en estos tierrinos puede decir también bastante a lo que ha pasado en los Estados Unidos. Hay 70 millones de americanos que niegan que Biden ganó las elecciones. Ese es un tema muy interesante porque además de la dificultad de implementar un proceso de desmovilización y un proceso de paz y un proceso de búsqueda de verdad para una cantidad de crímenes complejos y que están enterrados en el tiempo y en la selva. Además de eso nos tocó, como les está tocando a la sociedad estadounidense, nos tocó vivir esto en épocas de las redes sociales que hacen hincapié en los mensajes emotivos que no intelectuales y que no fácticos. Y es que sobre eso que dice Thierry es un desafío que tiene la Comisión de la Verdad con el informe que va a entregar. Entramos en una dinámica en donde la gente cree solamente lo que quiere creer y siente todo el tiempo que la están engañando. Es cierto, Camila, pero afortunadamente ante esa especie de resistencia ante la realidad lo que tenemos en Colombia es la dura manifestación o evidencia de la victimización del país y ese es un tipo de verdad para decirlo así y de dolor y de tragedia que prácticamente no requiere interpretación. Con el espíritu de que de verdad conozcamos lo que nos pasó para no repetirlo y no con la intención de encontrar culpables sino de sanar las heridas es que creo que debería entregarse el informe. Como usted nos pidió recomendaciones pues yo ahí le dejo la mía. Y creo que hay que usar el lenguaje con corrección y con ética para dejar de exacerbar los conflictos que son naturales en toda sociedad. Muchísimas gracias y espero que pase pronto el coronavirus para que nos podamos dar un abrazo en este propósito de trabajar juntos cada uno desde su lugar por el futuro de este país. Responsabilidad colectiva. ¿Sí? ¿Se entiende? Responsabilidad colectiva es lo que plantea Waze en uno de sus textos. ¿Cierto? Que si a usted se le rompe un vaso por más que haya sido un accidente usted es el responsable de recoger los vidrios para que nadie se corte. Una verdad más de este 2020. A propósito de este 2020 se me acaba de ocurrir una maravillosa. La indiferencia la indiferencia sí es una forma de ser irresponsable. ¿Será que lo dejo así? ¿Será que lo borro o le pongo un interroga? ¿Será? Porque no es cualquier trino. ¡No es un trino! Es más, me atrevo a preguntar ¿Será que nosotros somos capaces de asumir responsabilidades? Respondan ahí con nuestro numeral Verdades 2020 y los voy a leer hasta que volvamos al aire. ¿Por qué dije eso? Porque se acabó el programa. El último programa del 2020. Venga, ya hablando en serio, muchísimas gracias a toda la gente que estuvo ahí conectada con nosotros, que se sumaron a la terapia, que fueron capaces, que fueron valientes de pararse frente al espejo y ver el reflejo. Por favor, no dejen que se vaya este año sin mirarse al espejo. Y si de pronto se encuentran con alguien que no han visto mucho tiempo, díganle. ¡Feliz Navidad! ¿Y usted ya se migró al espejo?